Hola, ¿cómo no vamos a estar celebrando una actividad de 28 años en el barrio? Y bueno, felicitaciones, es hora de descansar un poco, retirarse y contanos tu experiencia, contanos cómo viviste. La mejor, me llevo, perdón por la emoción, pero me llevo los mejores recuerdos. Después, trabajé, les contaba a las chicas, yo tuve, empecé trabajando en Buenos Aires y después cuando empecé a trabajar el salto, me llevo los mejores recuerdos, mucha amistad, mucho compañerismo y mucho agradecimiento, mucho agradecimiento, la verdad. Vos estás en esto desde aquellos primeros atandos, ¿no? Un plan que todos los años no sabíamos si iba a sobrevivir o no. Tu experiencia en esa parte de militancia social, de alguna manera. Hermosa, hermosa. La verdad que fue todo un aprendizaje y lo hice de la mano de todo el equipo. María Elsa fue la primera que me preguntó si yo podía trabajar con gente muy humilde en calle de barro y bueno, yo le dije que iba a aprender. No, no sabía realmente, pero bueno, gracias a la mano de María Elsa y Margarita, Silvia, Sandra y Daniel, todos, todos, la verdad. El grupo de Alonso también, que bueno, que con ellos empecé, todas las chicas de Alonso y realmente llevo los mejores recuerdos. Contanos tu experiencia, tu camino en esta área y lo que cosechaste, ¿no? Lo que sembraste, lo que cosechaste y lo que viviste en estos 28 años. Bueno, yo tengo 28 años acá, pero tenía 11 en educación. O sea, cuando me pasé, encontré que la Tandos había sido la horma de mis zapatos, siempre digo, que era realmente para lo que yo había estudiado. Y bueno, ahí fuimos transcurriendo, o sea, aprendiendo todos juntos en un principio. Y era lo que nos estábamos acordando hace un rato. O sea, la tarea del grupo era encontrarnos, aprender juntos, pelearnos, porque las veces que nos habremos peleado, porque no coincidíamos. Pero bueno, así fue transcurriendo el tiempo. Todavía no me he dado cuenta que estoy fuera del sistema, digamos, que pasé otra etapa de mi vida. Pero bueno, espero que... O sea, los ciclos terminan y bueno. En este espacio compartieron, pelearon y lucharon, no sólo por las ideas personales, sino por sostener un lugar que sobrevivió a todos los políticos de turno. Y hubo que defenderlo. No en todos los lugares esto quedó vigente. Y eso tiene una valorización porque además hace que tengan que no sólo comprometerse, sino flexibilizar permanentemente para poder sostener. Hablanos de ese compromiso personal y político. Y nos hemos tenido que ir adaptando, que no es una palabra que me guste, a las distintas circunstancias. O sea, el atando en sí tuvo muy poca vida, porque en realidad fueron tres años, creo, o dos, ya no recuerdo. Pero bueno, nos fuimos ajustando a los tiempos, digamos. Es como les contaba Susana, hubo tiempos en que no teníamos medicamentos. Y bueno, teníamos que armar estrategias a ver cómo sostener que la gente viniera, se atendiera. Y por ahí tuviera que volver al hospital a buscar su medicamento. Y bueno, era toda una pelea diaria, digamos. Y después, bueno, llegó otra época en que empezaron, o sea, tuvimos cosas que hacían que la gente permaneciera en el costo. De cualquier manera, la gente venía mucho a la sala, porque, a ver, se considera que es una atención más personalizada, ¿no? Por eso siempre digo que la capacidad de escucha es... Hay una empatía que se... Exacto. A veces la gente, o sea, soluciona su problema hablando y dándose cuenta de que el otro lo está escuchando, ¿no? Interesándose por lo que está pasando. Eso es lo más importante. Yo creo que es eso el sostén que hemos tenido. Pasa mucho por ahí. Por ejemplo, la solidaridad que existía en un primer momento se perdió ya hace tiempo. Te diría que de los años 90. O sea, se volvió todo más individual, a pesar de que, claro, a pesar de que uno, o sea, trataba de que fuera diferente. Pero bueno, a veces sin recursos uno no puede hacer maravillas. Y este... O sea, y la gente sigue actuando a veces individualmente. Es que es más fácil. O sea... Parece. Pero pienso que a la gente por ahí le resulta más fácil. O sea, no comprometerse demasiado con lo del otro, ¿no? Pero eso es lo más... El gran cambio que yo noté, sí. Sí, sí. El conflicto puntual que sentís que sobresale en este momento. Mira, la gente demanda, o sea... Yo no creo que haya tanta demanda como antes. O sea, demanda de exigencia de demanda. O sea, estamos hablando de un 30 y pico de porcentaje de pobres a nivel país y todo. Pero, o sea, debajo de la línea de pobreza. Pero no sabés que no se nota tanto. Por ahí es en salto, ¿no? Pero respecto de la demanda de la gente, no. Adolescencia, niñez. Sí. Bueno. Concepto familiar, interno, intra, familiar. Son cosas que generalmente llegan a estos centros, ¿no? Que ustedes lo captan de manera directa o indirecta por verlos como un todo. Sí. Y es como que se han reconocido las profesiones, por ejemplo. Porque antes hablar de un psicólogo, el psicólogo era alguien para que... O atender a los locos, ¿me entiendes? Y bueno, y por ejemplo, qué sé yo, la asistente social, o sea, la tenían como... Recuerdo una vez una de las chicas que venían al grupo cuando trabajábamos en la escuela. O sea, tratando de descubrir qué era lo que... Que los chicos descubrieran qué era lo que hacía cada profesional. Bueno, la asistente social es la que enseña a hacer la pizza, por ejemplo. Y este... Sí, totalmente. ¿Un proyecto innovador? Traer este... Odontología, psicología, asistencia social, medicina. Generalmente las salas eran un médico, una secretaria, una enfermera. Era la salita de primeros auxilios. Y traer un equipo interdisciplinario fue una innovación. Realmente fue un logro. Y ahora, bueno, con incorporación de otros profesionales como obstetra, pediatría, también. Es un logro. Es un logro. Es un logro porque hay gente que no se puede movilizar al hospital. Sobre todo si tiene una familia numerosa, con muchos chiquitos, y tienen que trabajar. Es mucho mejor la atención primaria. La APS es sin duda un logro. Un logro en salud. Bueno, yo... Perdóname. Otra de las cosas que se lograba, o sea, fue que empezaran a tener más concurrencia las escuelas. Inclusive los adultos. Porque una característica que había en retiro era que mucha de la gente mayor eran alfabetas. Y bueno, y después terminamos con un barrio que, o sea, que mal que mal, o sea, empezaron a concurrir a la escuela, terminar la primaria en adultos. No, no. Yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que... Lo que hemos sembrado, digamos. Sí, a la larga se cosecha.